Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada te protegía. ¡Alea! 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 ¡Alea, vale! Es muy emocionante para nosotros este momento. Lo hemos esperado tanto como los chicos. No sé si hay otro torneo, otra Olimpiada como esta dentro de la provincia de Mendoza. Bienvenido a las Olimpiadas de la Veda. La verdad que hace más de 10 años venimos. Nos trajo un profesor que ya no está y que está ya jubiló. Y bueno, me toca la posta a mí ahora que yo soy el más antiguo. Venir, representar a la Universidad Nacional de Jucuy. La pasamos muy bien acá. Los chicos de la A.E.A. Espectacular. La mejor escuela de la Universidad que tiene en Mendoza. Es un movimiento que mueve a toda la comunidad general de A.E.A.R. Que bueno, queremos que seas visible. Es un placer verlos otra vez. Y este amor renacerá con idéntica pasión. Y vamos con todo a disfrutar de esta semana que se viene. Y que va a ser lo mejor de nuestra querida Escuela de Agricultura. Dos años sin hacer las Olimpiadas presenciales. Primero y principal, puso en valor el poder trabajar en equipo. De la escuela, cuando digo escuela, es toda la comunidad. Desde los profesores, los preceptores, el gabinete, los celadores. Todos estamos como muy metidos. Y después la comunidad en sí. Quiero decirle que en estos 57 años, alguna vez estuvimos ahí, hace mucho tiempo. Nunca se apagó esa antorcha. Gracias por mantener viva las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura. Y gracias a ustedes por volverle a dar todo el esplendor que necesitan las Olimpiadas. Si será lo que ya fue, qué placer verte una vez. Llego aquí palabras de Pablo Coelho cuando expresa que hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad. Bienvenidos a todos y a disfrutar de estas 57 Olimpiadas. Prometen participar con lealtad, respetando las reglas establecidas, los palos de los tribunales de disciplina de cada bloque, el fuego limpio, el respeto hacia el adversario y colega, omitiendo lenguaje y conductas ofensivas y sobre todo, brindando solidariedad a la organización de las 57 Olimpiadas de la Escuela de Agricultura. ¡Sí, correcto! Gracias. 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 Gracias.